Mi gente entretenida, que bueno que siguen con nosotros. Bueno, pues resulta que el programa que hicimos hace dos semanas en Samaná ya no vamos a abundar más porque para eso está el mister que nos dirá el contenido de esta semana. Hoy tenemos por primera vez un buen conjunto típico a través del 120 de Choice Cable y del 140 de One Link Cable. Muchísimas gracias por apoyar a la Isla Hermana. Jaime Tomás, bienvenido a Entretenidos. ¿Puedes esposa de un comunicador? ¿Cómo es eso? ¿Es mucha la crítica, la presión o es un apoyo? O sea que tenemos corporando a Los Santos para rato. Si Dios quiere. ¿Eso indica que el grupo Aventura está totalmente atado de mano con relación al nombre? ¿El nombre es totalmente suyo? Sí, sí, sí. Señor Pablo Ross, bienvenido. Hola, mucho gusto. Ya sea para desahogarte, para compartir con personas que tengan tus mismos gustos e incluso para generar ingresos, puedes abrir hoy mismo tu blog de forma gratuita. Y bueno, hablando de esas encuestas, vamos a hablar en serio aquí. Yo vi una que fue una de las primeras, que cuál era el mejor equipo o el que tiene... ¿Quién ganó? ¡Ganó a las águilas! ¡Ganó a las águilas! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo nace Pablito Drums? Trabajamos la idea de tocar música electrónica con percusión en vivo. Has tenido escalar todo en la comunicación social y estás puesto en un lugar en que todos los dominicanos te admiran y te ven como un ícono. Hola, ¿qué tal mi gente entretenida? Yo soy Susana Rodríguez. Yo necesito cuatro gente que me haga un juego entretenido aquí. Vamos a ver. Bueno, ya encontramos las cuatro personas que se van a entretener aquí en la mesa entretenida. Pero lo que ellos no saben es que nosotros vamos a darle dos mil pesos a la pareja que gane. ¿Tú quieres ser como yo? Matai. Bueno, aquí estamos disfrutando con la música de Don Miguel y ustedes continúen entretenidos. Bueno, nos encontramos aquí con Stephanie Fatuli y Joven Estrella, que son las anfitrionas de este nuevo proyecto de Radio Agente. La excelente despedida para que la gente sepa qué esperar en Sabrina en fin de semana. Un programa que siempre trae cosas nuevas. De la nueva producción. Has pasado de apasionada a real. Real, a real. Sí, hace un tiempito que... Así mismo, ¿y la primera vez que estás en la República Dominicana? Primera vez en la República Dominicana. Llegando del aeropuerto, es la primera entrevista contigo. Aquí estamos recorriendo las calles. Me encanta la playa, me gusta viajar, me gusta ir a ver shows. Y me gusta compartir con... Me mudo con el Nita. Con gente divertida. Vale, vente, mi casa es bien grande y ahora no tengo hija. Ah, no, ya. Bueno, entretenido. Susan, yo sé que tú antes de estar en las noticias vienes de un programa juvenil llamado Entretenido. Cuéntame de esa experiencia. Bueno, en verdad siempre me había llamado la atención la programación juvenil de entretenimiento. Y fui a un casting en el Canal 29, un canal local, y logré ser parte de quienes aperturaron ese programa entretenido que aún está en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!